¡Suscríbete al canal! No, eso no me importa. Ahorita te explico. Mira, está usando la batería, ¿ya viste? Entonces, cuando va de bajada, pues las llantas cargan la batería. ¿Te acuerdas que antes a las bicicletas les ponían una cosa que cuando daba vuelta prendía una lucecita? No. Bueno, eso es el mismo principio. Es como un carrito de golf. No, bueno. Pero el carrito de golf lo conectan en la casa. Dale para acá. Pues, ¿cómo ves? Está chido, ¿no? Que no hace ruido y no consume gasolina. Pero tampoco la camioneta de Lauro tampoco hace ruido y el coche de Pablo tampoco. Dale para allá. O sea, de ruido no me sorprende porque no hacen ruido, pero... No, me cae que estoy en ese mundo que me presentaron cuando yo llegué. Es otro. Y no creas que me encanta. ¿No está tan padre? No. Pero tú te lo has pasado a toda madre, ¿no? Yo sí, pero nunca se me va a olvidar. Nunca. A ver. Cuando empezó el internet, tú estabas chiquillo, ¿no? ¿Cuántos años tendré el internet? Oye, cuéntame la historia. Cuéntale a Lizeth la historia de la maestra del internet de la maestra que me dijo que no sabía leer. La de inglés. Ah, la de inglés. ¿Cómo estuvo? No, la maestra normal de la escuela de primero de primaria. ¿Qué te dijo? Te dijo... Es que no puedes pasar de año porque no sabes leer que quién sabe qué le dijiste. No, yo no sabré leer, pero yo hablo perfectamente inglés y lo domino. Tú lo dominas. Así le dije. Y que lo corren. ¿Y la de la computadora? Cuando empezó el internet, tú estabas teenager. Ajá. Tenía unos 12 o 13 años, yo creo. ¿Cuándo empezó el internet? No sé. O sea, el año de la chingada, pues hace como 25 años. Ok. O no sé qué era, si el internet o no sé qué maldito. Que creo que si era el internet, te dije, no, es que con esto tú puedes saber y entonces te metes y si quieres, aquí te sale París y te sale... Ay, dije, no, 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 eso es como cosa del demonio. Y te atacaste de la realidad. Dije, no, 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 eso es cosa de hecho. Me acuerdo que me dijiste que dejara de jugar con esa pendejada que porque el año que entra ya no iba a servir. ¿Qué iba a pasar de moda? Y que aparte era cosa del demonio. Entonces te carcajeaste de mí todo el lugar. ¿Viste? Ja, 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 ja. Todos los días me acuerdo de ti porque todos los días digo, pues sí es cosa del demonio. ¿El internet? Y luego, o sea, veo cosas que digo, ¡cámara, qué horror! No, yo te digo, este no es el mundo que a mí me presentaron cuando yo llegué. Lo que pasa es que antes no te enterabas de las cosas, mamá, y ahora sí. Que hay una pinche... Y ahorita te enteras en 10 segundos y antes no lo sabías. Ay, no, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta ese asunto. Pero ya, ya vete haciendo a la derecha porque me faltan como dos o tres. Gracias. Gracias.